Hola, ¿qué tal? Saludo especial para todos. Noticias de última hora. Vladimir Putin le llamó la atención a la presidenta del Banco Central ruso y dijo en las últimas horas que la guerra económica contra Rusia la está perdiendo los países sancionadores. El presidente Vladimir Putin ha rectificado a la presidenta del Banco Central de Rusia. La política de sanciones económicas de Occidente tras la invasión de Ucrania ha fracasado. El valor del rublo ha vuelto a sus niveles anteriores. Rusia se ha estabilizado. Ha resistido un castigo sin precedentes. Se intensifican los bombardeos de Rusia en el este de Ucrania y el ministro de Relaciones Exteriores del país eslavo, Sergei Larrov, anunció una nueva ofensiva de las tropas rusas para liberar esta zona de los nacionalistas ucranianos. El Ministerio de Defensa ruso asegura que sus tropas atacaron 60 sitios militares ucranianos en la madrugada, después de que Moscú iniciara el lunes por la noche, una nueva ofensiva en la región de Donbass. La operación en el este de Ucrania fue lanzada, tal y como fue anunciado desde el principio para liberar completamente a las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Los ocupantes rusos han intensificado las operaciones ofensivas a lo largo de toda la línea de contacto. Los principales esfuerzos del enemigo se centran en romper la defensa de las tropas ucranianas en Lugansk y Donetsk. El Ministerio de Defensa de Rusia de Ucrania hizo una propuesta a los soldados ucranianos refugiados en una planta de acero y hierro de la ciudad asediada de Mariupol. En las últimas horas se han conocido las declaraciones de un soldado ucraniano pidiendo que lo saquen de Mariupol para poder ser llevado a un tercer país. Estas son las declaraciones y ustedes saquen sus propias conclusiones. Este es nuestro llamamiento al mundo. Este podría ser el llamamiento último de nuestras vidas. Tal vez nos enfrentamos a nuestros últimos días y no a horas. El enemigo nos supera en cantidad de 10 a 1. Tienen en ventaja el aire en la artillería, en sus fuerzas terrestres, en equipos y en tanques. Solo estamos defendiendo un objetivo, la planta de Azovstal. Donde además del personal militar también hay civiles. Hacemos un llamamiento y suplicamos a todos los líderes mundiales para que nos ayuden. Les pedimos que utilicen el procedimiento de extracción y nos lleven al territorio de un tercer estado. Todos nosotros, el batallón militar de soldados de Mariupol. Más de 500 combatientes heridos y cientos de civiles, incluidos mujeres y niños, suplicamos que nos lleven a un lugar seguro en el territorio de un tercer estado. Gracias. Rusia prometió un alto el fuego y la perdura de un corredor humanitario para que los últimos soldados ucranianos puedan abandonar Mariupol, siempre que acepten a rendirse. Hasta ahora, ningún soldado ucraniano ha aceptado una oferta similar. Ucrania recibe casas mientras sus tropas en Mariupol enfrentan sus últimos días. El ataque ruso en la región oriental del Donbass fue respondida por las potencias occidentales con nuevas sanciones y el envío de más armamento. El pentágono estadounidense afirmó que Ucrania recibió recientemente casas de combate y componentes para mejorar su fuerza aérea. La recepción de estos aviones coincide con el inicio de una nueva fase de la invasión en el Donbass, una cuenca minera en el este, escenario desde 2014 de un conflicto entre el gobierno y rebeldes prorrusos. Llega más ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. Canadá anuncia envío de armamento pesado, igual anunció hizo el país de Rumanía. Biden sostuvo una videoconferencia con algunos de sus principales aliados, como el canciller alemán Olaf Scholz y los primeros ministros Boris Johnson de Reino Unido y Justin Betteau de Canadá. Scholz aseguró que Berlín continuará apoyando al gobierno de Zelensky militar y financiarmente. Notas de última hora. Y agregó que su país ha llegado al límite de armas que puede enviar de sus existencias. Por lo que está trabajando en el presente con la industria de armamento de Otona. El Reino Unido y Canadá igualmente anunciaron que enviarán más armas de artillería a Kiev. Rusia tiene planeado desplegar misiles S-300 y S-400 en sus fronteras. Imágenes de los bombardeos rusos a almacenes de armas europeas y estadounidenses instaladas en Ilviv. Los invitamos a que se queden al desarrollo de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Bueno, escuchen porque en las últimas horas Vladimir Putin le llamó la atención a la presidenta del Banco Central del país euroasiático. Ya que en las últimas horas la funcionaria dijo que las reservas del país ruso se estaban agotando. Porque de los 640 mil millones de dólares a Rusia le tienen bloqueado más de 300 mil millones. Y lo que hay es lo que Rusia ha tomado para ir haciéndole frente a las sanciones de Occidente. Y también aseguró que las reservas no eran para siempre y que las sanciones se iban a sentir fuertes a más tardar el próximo trimestre de este año. Fue lo que aseveró la funcionaria del Banco Central y pues el presidente del país eslavo salió al paso a estas declaraciones. Dijo que Occidente está perdiendo la guerra económica contra Rusia y afirmó que va a aumentar los salarios y que va también a aumentar las pensiones para mitigar el golpe de las sanciones. reconociendo que el valor del rublo se ha estabilizado como antes de la guerra. Además que dice que Rusia se ha sostenido con estas sanciones sin precedentes que han sido aplicadas por parte de Estados Unidos y los países europeos. El presidente Vladimir Putin ha rectificado a la presidenta del Banco Central de Rusia. La política de sanciones económicas de Occidente tras la invasión de Ucrania ha fracasado. El valor del rublo ha vuelto a sus niveles anteriores. Rusia se ha estabilizado. Ha resistido un castigo sin precedentes. En total han sido más de 6.000 sanciones y falta más por aplicar, dice Putin. Que no es fiable la información de que se está dando por parte de la presidencia del Banco Ruso de que su economía está en riesgo. Y dicen que está venciendo Rusia las sanciones. Algo totalmente diferente a lo que está expresando la presidenta del Banco Central de Rusia. Y ha vuelto a decir que los que están perdiendo la guerra son los países que las han impuesto. Estamos hablando de las sanciones. Y esto debido a la alta inflación en Europa como resultado de las mismas. Igual está sucediendo en Estados Unidos. Igual está sucediendo con la economía del Reino Unido. La carasta familiar está por las nubes. Los combustibles ni se digan. Los suministros se escasean. Es decir, las cosas no están tan fáciles para los europeos. Y amenaza con extenderse esta crisis a todo el mundo. Estamos hablando de la crisis de los precios. Y esto es muy diferente a lo que está diciendo Putin. Por ejemplo, la información que está saliendo de los organismos oficiales internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional que está reseñando que Rusia este año va a tener una recesión superior al 10%. Y el Tesoro de Estados Unidos dice que la situación es difícil para los rusos con el cerco financiero de los países europeos y de las sanciones que viene aplicando los Estados Unidos. Bueno, mucha atención porque se están intensificando los ataques de Rusia en las últimas horas como plan para liberar al Donbass de las fuerzas nacionalistas ucranianas en el este del país. Así se ha referido el portavoz del Ministerio de la Defensa de Ucrania. A los medios, tras la escalada de Rusia, estamos hablando de Oleksandr Motsushanik, quien asevera que la intención de las fuerzas rusas sería eliminar la resistencia del ejército ucraniano que luchan contra las tropas rusas en el Donbass. El enemigo ha intensificado las operaciones ofensivas en la zona operativa oriental. El principal objetivo es derrotar por completo a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, establecer el control sobre los territorios de las regiones del Donetsk y Lugansk y obtener un corredor terrestre con el territorio temporalmente ocupado de Crimea. Pero por parte del ejército de Rusia, en cabeza del ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, afirmó en rueda de prensa local que ha neutralizado 13 posiciones ucranianas en el Donbass, incluyendo una ciudad clave conocida como Slovyansk, y ha bombardeado otros 60 objetivos militares, algunos ubicados en la línea de frente oriental. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso anunció que el ejército había neutralizado 13 posiciones ucranianas en el Donbass, incluyendo la ciudad clave de Slovyansk, y ha bombardeado otros 60 objetivos militares, algunos en la línea del frente oriental. Según las declaraciones del ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, las tropas de la Federación Rusa están llevando a cabo el plan para liberar los territorios prorrusos separatistas en el este de Ucrania, y Shoigu también está acusando a los países occidentales de prolongar el conflicto. Estados Unidos y los países occidentales, bajo su control, están haciendo todo para alargar lo más posible la operación militar. Y de seguir entregando armas al ejército de Ucrania. La cosa se pone difícil, pues la orden la han dado desde el Kremlin de desnasificar toda esta zona, que comprende las autoproclamadas y reconocidas repúblicas del Donetsk y Lugansk. De ser liberada la zona del Donbass, le daría la opción a Rusia de conectar la anexionada península de Crimea y esta zona. Pero le faltaría poco para conectar, estamos hablando que con la zona de Mariupol, que es un puerto importante de Ucrania, que está casi de control por parte de las fuerzas rusas, quienes en las últimas horas le han dado un nuevo ultimátum por parte de Moscú, para que pongan las armas y que no luchen en una guerra sin sentido. Llamamos a las autoridades de Kiev a ser razonables, que ordenen a los combatientes que dejen la resistencia sin sentido y abandonen el epicentro de la resistencia. En las últimas horas se han conocido las declaraciones de un soldado ucraniano, pidiendo que lo saquen de Mariupol para poder ser llevado a un tercer país. Estas son las declaraciones y ustedes saquen sus propias conclusiones. Este es nuestro llamamiento al mundo. Este podría ser el llamamiento último de nuestras vidas. Tal vez nos enfrentamos a nuestros últimos días, sino a horas. El enemigo nos supera en cantidad de 10 a 1. Tienen en ventaja el aire en la artillería, en sus fuerzas terrestres, en equipos y en tanques. Solo estamos defendiendo un objetivo, la planta de Azovstal, donde además del personal militar también hay civiles. Hacemos un llamamiento y suplicamos a todos los líderes mundiales para que nos ayuden. Les pedimos que utilicen el procedimiento de extracción y nos lleven al territorio de un tercer estado. Todos nosotros, el batallón militar de soldados de Mariupol, más de 500 combatientes heridos y cientos de civiles, incluidos mujeres y niños, suplicamos que nos lleven a un lugar seguro en el territorio de un tercer estado. Gracias. El despliegue de los bombarderos rusos dificulta poner en marcha los corredores humanitarios en el Donbass y Rusia se hizo al control de una nueva ciudad en Ucrania. Estamos hablando de una ciudad que está a 50 kilómetros de Kramatorsk. Estamos hablando de Krimina, capital de facto del Donbass. Es decir, aquí lo que ha comenzado la batalla entre el ejército de Ucrania y el ejército de Rusia. El presidente Zelensky en las últimas horas ha dicho que se defenderán y que lucharán hasta el final. En la segunda fase, lo que ha anunciado desde el Ministerio de la Defensa de Rusia y bueno, se ha anunciado también más apoyo financiero para Ucrania. En este caso, desde Alemania ya se ha anunciado el envío de armas para las fuerzas de Volodymyr Zelensky. Estamos hablando, por ejemplo, que el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Serguéi Laro, en una entrevista hace pocas horas, dijo que estaba comenzando una nueva etapa de la operación militar rusa en Ucrania. El jefe del Parlamento de la Política Exterior no reveló detalles. Sin embargo, dice que la nueva fase estaría relacionada con la toma completa de las regiones de Lugansk y de Donetsk. El Ministerio de Defensa ruso asegura que sus tropas atacaron 60 sitios militares ucranianos en la madrugada, después de que Moscú iniciara el lunes por la noche una nueva ofensiva en la región de Donbass. La operación en el este de Ucrania fue lanzada, tal y como fue anunciado desde el principio, para liberar completamente a las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Según Laro, la operación en el este de Ucrania tiene como objetivo, como ya se anunció la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, esta operación continuará. La siguiente fase de esta operación especial ahora está comenzando, dijo el funcionario de Rusia. Por el momento, se sabe que 90 mil militares, militantes nacionalistas ucranianos pueden ubicarse en el territorio de la región de Lugansk y Donetsk. Al mismo tiempo, se habla a través del diario Avia.pro que se está formando un entorno a gran escala. Los ocupantes rusos han intensificado las operaciones ofensivas a lo largo de toda la línea de contacto. Los principales esfuerzos del enemigo se centran en romper la defensa de las tropas ucranianas en Lugansk y Donetsk. Se desconoce hasta el momento la implementación de los planes de la operación que se basará en la segunda fase en estos momentos en el Domas. Al menos cuatro vuelos estadounidenses con equipo militar ha llegado a Ucrania en los dos últimos días y un quinto llegará al país en las próximas 24 horas dentro de todo el paquete del material armamentístico y de seguridad que fue anunciado por Joe Biden, valorado en 800 millones de dólares. Así lo han confirmado en rueda de prensa un alto funcionario desde Estados Unidos quien también afirmó que las tropas ucranianas han hecho retroceder a las fuerzas rusas en la ciudad de Mariupol y que hay intensos combates al sur y al sureste de la localidad ucraniana de Isium. Se dice que en Mariupol, que sigue bajo amenaza desde el aire tanto de ataques con misiles como desde bombas, desde el aire, incluso con artillería. Agregando que la lucha más dura se desarrolla en los alrededores de Donetsk, especialmente en la región de Pospazna. Asimismo, recordaron que hay bombardeos en Mikolaiv donde las cosas han estado tranquilas hasta ahora que se han registrado ataques muy serios y por parte de artillería. Los ucranianos informan que creen que Rusia está haciendo prepartidos para desembarcar marines en las cercanías de Mariupol sin confirmar eso de forma independiente, señalan, aunque precisan que no están en condiciones de negarlo ya que las tropas rusas tienen capacidad anfibia en el Mar Negro y en el Mar de Azov. De otro lado, mucha atención, el gobierno de Canadá aseguró en las últimas horas que va a enviar a Kiev artillería pesada para enfrentar el avance del operativo de desmilitarización ruso en Ucrania. Justin Trudeau en las últimas horas escribió lo siguiente. En las últimas semanas hemos estado en estrecho contacto con el presidente Zelensky. Su petición más reciente a Canadá es ayudarle con artillería pesada porque en eso consiste la fase de la guerra en estos momentos. Canadá enviará artillería pesada. Fue el anuncio, atención, en las últimas horas por parte del presidente de Canadá y en declaraciones en rueda de prensa hizo hincapié en el apoyo financiero de su país a Ucrania durante el conflicto para luego pormenorizar que Ottawa continuara desembolsando millones de dólares en fondos para ayudar a Kiev. Las declaraciones de Justin Trudeau llegan después de que en la jornada hace pocas horas estuviera reunido a través de videoconferencia con su par Bill Tanikov-Johnson y también con el presidente de Estados Unidos Joe Biden para abordar el envío que es el tema de las armas para Ucrania. Biden sostuvo una videoconferencia con algunos de sus principales areados como el canciller alemán Olaf Scholz y los primeros ministros Boris Johnson de Reino Unido y Justin Trudeau de Canadá. Scholz aseguró que Berlín continuará apoyando al gobierno de Zelensky militar y financiarmente. Y agregó que su país ha llegado al límite de armas que puede enviar de sus existencias por lo que está trabajando en el presente con la industria de armamento teutona. El Reino Unido y Canadá igualmente anunciaron que enviarán más armas de artillería a Kiev. Rumania, por su parte, en las últimas horas también dijo que está lista para enviar armas almacenadas y enviárselas a Ucrania. Según Avia Pro, dice que las autoridades rumanas realizaron cambios importantes en la legislación del país para poder darle paso a la transferencia de las armas de su reserva a Ucrania en los próximos días. A pesar de la ausencia de cualquier aclaración por parte de las autoridades rumanas, se evidencia de que se refiere a armas que han sido de la reserva y que están almacenadas. Además, que esto aplica para las armas soviéticas. El número de ellas es bastante grande, según el medio ruso. Como se supo, los cambios en la legislación del país permiten que Rumanía proporcione estas armas a Ucrania. De otro lado, muchísima atención. Rusia tendría planeado desplegar sus escudos S-400 y S-300 en la zona cero con Ucrania en Belgorodov para fortalecer la capacidad defensiva, afirma un nuevo informe del Defend Express. Tal como se anunció este martes y por medio de este portal que cita al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los S-400 y S-300 se estarían desplegando en la región de Belgorod con el fin de proteger los principales puestos de control de la zona limítrofe, así como las áreas de la retaguardia de los militares rusos que actualmente tienen bajo el control la ciudad de Kharkov, en el noreste de Ucrania. El S-400 modernizado del S-300 soviético es todavía más peligroso que la antigua generación debido a la estación de radar mucho más poderosa y la introducción de nuevos misiles antiaéreos de largo alcance, señala la fuente. Mientras que las fuerzas ucranianas se dice que han bombardeado en la misma jornada el poblado ruso de Golovshino, localizado a unos 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Es más, el primero de abril las fuerzas ucranianas también violaron el espacio aéreo de Rusia tras cruzar la frontera común y entrar en Belgorod para provocar un incendio en un depósito ruso de petróleo. Mucha atención porque se sabe que en las últimas horas hubo un ataque con misiles en el territorio de la región de Yviv por parte de Rusia. Esto fue directamente a almacenes con armas entregadas al territorio de Ucrania durante los últimos seis días que fueron destruidos. Se evidencia la grabación de video correspondientes realizadas por los residentes del VIP que muestran no solo las consecuencias de los ataques, sino también la detonación parcial de municiones probablemente de las armas almacenadas en este sector. Las fuentes de Avia.pro dice que drones kamikaze, sistemas de misiles antitanque, armas pequeñas, sistemas de misiles antiaéreos portátiles, toda información sobre la destrucción de las armas extranjeras que llegaron de Estados Unidos y parte de los países europeos, también confirmada por el Ministerio de la Defensa de Rusia. Las imágenes muestran momentos de ataques a los centros logísticos en el oeste de Ucrania. Los ataques, como se hizo o conocer, fueron lanzados por medio de la aviación militar. Según el Ministerio de la Defensa de la Federación de Rusia, dice que el 18 de abril fueron lanzados los misiles desde el aire de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas en la región de Yviv, atacando el 124 Centro de Conjunto de Apoyo Logístico del Comando de la Fuerza Logística de las Tropas Ucranianas. El Centro Logístico y grandes envíos de armas extranjeras que fueron entregados a Ucrania desde Estados Unidos y países europeos durante los últimos seis días fueron destruidos. Es la versión que tiene desde el Ministerio de la Defensa. Lo único que podemos decir y es que vamos a esperar en las próximas horas el desenlace de todo lo que es la nueva fase, la nueva operación que vienen adelantando las tropas rusas. ¿Y cuál va a ser la respuesta por parte de las tropas ucranianas en la zona de Dombas? ¿Se pone caliente? ¿Se pone feo el tema? Estaremos pendientes. Muchas gracias a ustedes por la audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias de última hora.